En el municipio de Sinapec, por un adulto mayor fue asesinado a balazos y móvil del homicidio desconocido. El atentado sucedió en la calle Emiliano Zapata, perteneciente a la población de Francisco Villa. En el sitio se presentaron unos paramédicos quienes confirmaron el deceso de la víctima, misma que posteriormente fue identificada como Leopoldo M., de 60 años de edad. Los integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen comenzaron las averiguaciones sobre el asunto.